En nuestro programa, estamos junto a Marco, junto a Arturo, que se reencuentran después de 10 años. ¿Chiquillo? Estaba mirando en el espejo. No, estáis súper bien, Arturo. ¿Ustedes se consideran la mejor dupla que ha pasado por los realities chilenos? No. Pero le estoy preguntando a él. No, pero... Su amena, pero... ¡Dupla masculina! ¿No hay dupla masculina? No hay dupla masculina. ¿Vos estoy con mi hermano en el mundo opuesto? No, tampoco. Gracias, Romita. Mira, pero hay más. Tranquilo, papá, con el otro leso. Yo... Ah, ¿de amigos no hay amigos? De amigos. Yo lo que puedo decir es que... Yo creo que sí. Podría ser, ¿por qué? Porque... Estamos top 3. Ese reality fue uno de los más vistos. O sea, fue el segundo de la televisión chilena y fue uno de los más vistos. Nosotros empezamos con una auspiciadora así pequeñita y terminamos con... De hecho, daban una franja a la granja en la tarde. Los pasaban tres veces en el día. Tres veces en el día. Sin editar. Claro, los matinales al principio. Matinales. Ay, pero a usted era en la granja. La granja Biblia fue mucho mejor que a usted, así que no se me venga a agrandar acá. No, en términos de realidad. Ustedes sellaron la plata nomás. Sí. Ustedes sellaron la luca, vos. ¿Qué plata? ¿Cómo que qué plata si a nosotros no nos pagaban? No, nosotros le dejamos un piso y en verdad a ellos en términos de números les fue mejor. Ese piso empezó a formarse todo el otro reality después. Ahí a usted le pudieron pagar. No hay más, chao. Los demás. Oye, qué maravilla. La política chilena viene de una granja. Viene de una granja. Su hermano. ¿De dónde surge la política chilena? De una granja. ¿Qué bonito eso? El origen del humano. ¿Verdad? Oye, a propósito de reality, vamos a ver distintos personajes, los más clásicos de la reality, para que ustedes nos vayan diciendo que ese es bueno, ese nunca sobrevalorado, no sé, lo que ustedes quieran. Partimos con esta siguiente imagen, por favor. Álvaro Valero. Sí, bueno. Bueno. ¿Bueno? Bueno. ¿Fue el primero, el número uno? No, claro que sí, este tipo, lo que el tío le podría decir. ¿Puedo hablar un poco o no? De ahí, de ahí. De ahí, espérate que termine. Dejamos un programa para Marcos. Bueno, pero, ¿quién es el invitado que no sabía hacer qué te pasa todos los días aquí en la televisión? A mí me invitan de... Yo creo que cuando le dan agua a la señora, así que dale, mamá. No hay que aprovechar. Sí, dale, dale. Dale, dale. Antes que se vaya, claro. Este compadre la hizo súper, o sea, la reventó. Pero él ya como que venía estudiado para mí, que todo sabía todo estudiado. ¿Cómo va a venir estudiado? Pero ¿por qué critica la respuesta del invitado, Pamela? Sí, pero sí, Pamela. Él venía allá, venía con el concepto de reality. Claro. Fue la opción de él de otros países, todo este tema. Reality argentino, español. Mi gran hermano fue en Holanda. Holanda, Holanda. ¿Cómo va a ser Holanda? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer un pipinipao aquí. En España, en Holanda, en varios, pero... En España, en Holanda. Ay, señor. Ya, pero yo creo que Álvaro, 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 Álvaro. La rompió. La rompió. Álvaro le dejó el mejor personaje de la historia de todos los niños. La rompió. Yo amo a Valero. La rompió. Extraordinario. Extraordinario. Tú una vez dijiste, me equivoco, que igual te había inspirado un poco en él, ¿no? Sí, eso. De hecho, yo mandaba mensajes por él. En mi casa nos juntamos a él la final de protagonistas de La Fama. Yo amo a Valero. Se le ríe, Marco. Oye, nosotros nos abrazábamos con mis amigos cuando Álvaro era. ¡Ahhh! ¡Esa onda! ¡Pero qué estupidez más grande! ¡Pero qué pasa! Después de 14 años... ¿Era chico? Pues era chico. Oye, después de 14 años estás saliendo en clóset. No, pero era chico. Era chico, pero Álvaro lo sabe. Álvaro, yo siempre lo he dicho y yo era fanático. Marco, sale de clóset. Después de esa declaración... Estás saliendo en clóset después de 14 años. Pero espérate. Tú seguías a Álvaro. Por eso tu actitud a veces era entonces... No, no, no. Tú era mi actitud, pero encontraba que tenía cosas parecidas a él. El tema es que cuando Álvaro después sale del reality, no era la misma persona que era dentro del reality. Entonces ahí me di cuenta que no éramos tan parecidos, porque yo era siempre igual en todos lados. Fui siempre acá, en la casa, en todos lados. ¿Pero considerabas que Álvaro después del reality se puso más buena onda, como más blando? No, no, no. Él formó un personaje. Él hizo un personaje para el reality. Y ese personaje que él creó fue extraordinario. Fue extraordinario. Y yo me refiero a ese personaje, no cuando salió. Dentro del encierro ha sido lejos del mejor. Sí, estuvo bueno. Una siguiente imagen, por favor, para que analicemos. Sin pelos en la lengua, ¿qué es lo que opinan? ¿Quién les gusta? ¿Quién no les gusta? De Angélica Sepúlveda. Ah, me copió en todo, mierda. Si quería ser la fierecilla, pues no... Tú tuviste varios encontrones con ella, ¿no? No, uno solo. Estaban ustedes en ese reality. Tú no tuvo encontrón con ella. Pero vino, pero buena onda y todo. Ahora se queda callado. Yo no estuve con ella, no la conozco, la vi por la televisión nomás, pero aparentemente... Pero era media diabólica. Que siga en su casa cocinando. ¡No, está poloneando! Pero las mujeres hacen más cosas, por Marcos. Pero no sé, o sea... Bueno, un beso para ella, que esté bien. Ah, ya, ya. Pero a ti no te gustaba. Y se muere, está estupenda. Estupenda. Así no está ahora. Está mina, mina, mina. Estupenda. Hoy el pololo. Arturo, ¿a ti te gustaba? Sin comentario, no. Arturo, pasa. Ah, ustedes pegan. Sí, por ver... Creció en aquella era media diabólica en un momento, como has dicho las cosas que hacía. Pero cambió. Hoy contigo, en todo lo que tú... Te lo juro. Arturo, pero cambió. Yo la conocí y todo el mundo me hablaba peste de ella. Le hizo un machito. Cuando la gente habla tanta tontera, quiere decir que es media envidiosa. Es verdad. Me acerqué a ella y te juro que era una persona que algo pasaba con ella raro, extraño. Como que en cualquier momento se le devolvía la cabeza. Pero si cuando... Oye, pero si... En la pelea que tengo yo con ella, cuando hace así, se besa la cruz, con los dedos así, una cuestión súper rara. Y lee la Biblia cada rato cuando pelea, después que te insulta, trata a otra de... Arturo, de ahí empezó a levitar. No, 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 no. ¿Qué, Gonzalo? Pero yo creo que... Pero, espáme, yo creo que era parte del personaje. Igual. Ah, está más loca que yo. Cada uno construye su personaje. No, pero, oye, independiente de eso, para que vean que soy una persona súper objetiva, tengo la capacidad de decir que... Es muy buen personaje. Mujer, la Angélica es la mejor historia... Tremendo. Levantó un reality entero de mujeres. Es la mejor personaje mujer en la historia de todos los realities. La mejor... Perdón, ¿la atrevió? La conductora. Tú no perteneces al team reality. Tú eres animadora. Programa matinal y nocturno. Tú estás en otro nivel. Sí, subí. No, pero la Angélica... Le encantó eso. Me encantó. Como que se puso como coqueta. Sí. La Angélica es la mejor persona que yo pueda tener. Tengo que reconocer que es Lejo el mejor personaje que ha tenido. Lo mejor de la mujer. Me encantó que ella. Pero Lejo. Engrangiera la disopora. Siguiente imagen. Lejos. Ah, Edmundo Baras. Fue amoroso. Fue el niño ingenuo. El niño ingenuo en la televisión chilena. Fue como lo que te dijo el hijo de... Tranquilo, papá. Un chicle la absorbió. Sí, ese fue un chicle. Sí. Ese fue un chicle. Sí. Lamentablemente y se creyó el cuento. Claro. Bueno, a todo el mundo le pasa. De repente, los que piensan, digamos, que por participar en un reality quieren vivir de la televisión. Eso es lo que yo quise explicar en adelante. Que cuesta. Hay que tener otras bases, hay que tener otros fundamentos. Yo lo veo de otro punto de vista. Es que no es culpa de la televisión tampoco. Porque si el personaje no sirve para la tele, ¿por qué lo tienen que contratar por caridad? O porque estuvo en un reality porque fue famoso ahora Demo Levega. No entiendo eso. No, pero sí tuvo gente al lado que abusó un poco. No, pero digamos las cosas. Los que nos metemos en un reality no somos gente muy... Los dos ganan. Pero se ganan de ambas partes. No hay gente que está sola, gente que no es muy vivita, gente que es floja, gente que no trabaja, gente que está sin televisión, sin nada. No es verdad. Y la mayoría de la gente que nos metemos en un reality es porque no tenemos algo o porque queremos aprovecharnos de esa situación. Ya, pues la tele te da la oportunidad. Pero él tuvo gente muy buena al lado. Sí. Que también se aprovechó porque era gente muy inteligente y Edmundo Vara fue durante cuántos años un gallo seco que lo llevan a un evento que al otro se aprovecharon de él y le quitaron su plata. Yo lo encuentro Edmundo súper buena persona y súper buen cabro. Tengo una muy buena opinión de él. ¿Qué te pasó? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene una polémica con Pablo Maquina hace un tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El mundo Vara? ¿Y lo dejó callado Pablo Maquina? ¿Un viaje a los escritores, a los poetas? ¿O Maquina no le respondió? No, no, no. ¿Estuvo muy bien Edmundo en su respuesta? No, yo a mí Edmundo me cae bien. Me cae bien. Me cae bien. Me cae bien. Me encuentro buen cabro. Cabro sano. Cabro sano. Vamos con la siguiente, por favor, imagen para seguir hablando. El chispa. Es agradable este hombre. Este es crack, po. No, 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 no. Este es para la liga inglesa, ¿o no? Mira, este es el personaje que más contenido genera en la historia de la televisión. Toma. Toma. Corta. Toma. Así no va. No hay nadie que genere más contenido en el chispa. ¿No te tocó compartir con él en algún día? No, yo al chispa lo conocí, yo partí mala con él, muy mala con él, pero después lo conocí y es un loco lindo el chispa. ¿Cómo va a ser un loco lindo? Al chispa hay que saber conocerlo. Si tú al chispa lo conoces solo por televisión o por referencias, te puede caer mal, como me caía a mí. Pero después cuando lo conocí, el chispa es un ser súper especial. También un personaje. Pero extraordinario. También el chispa, yo creo. Incontrolable, sí. Incontrolable. Pero era un personaje ideal para un realidad, ¿no? Es por eso, porque es loco. Pero el chispa tenía... Es loco el chispa. Lo entrevisté una vez. El chispa no es personaje. Es así. Es así. Es loco de verdad. Pero un loco... Para mí es un loco lindo el chispa. Yo me río con el chispa porque lo aprendí a conocer. ¿Qué tiene de lindo? Que su alma es muy linda porque las cosas que vimos fueron bien feas. Es que es un loco auténtico que no busca hacer daño. Él vive la vida intensamente. Pero si sabes que sí hace daño. ¿Qué estáis hablando tonteras? Adentro del reality lo hace porque le gusta generar contenido. Por eso te digo yo que es un monstruo generando contenido. Pero en la vida él no le anda haciendo daño a nadie. ¿Cómo se llama ese mono que le sacó los ojos? Ah, pero porque Burdo lo molestaba. ¿Cómo lo molestaba? Le preguntó, hizo un estema de periodista. Se lo robó, ¿no? Sí, le pegó. Ahora el chispa está en Miami viviendo, pasándolo increíble. Bueno, porque hijito papito, ¿no es porque él...? La rienda ya te le va bien. ¿Por qué dijito papito? Chispa, yo te banco. Siguiente imagen, por favor. Te banco, chispa. Esa es la cuña. Atentí al lujo. ¡Joche! Ay, me cae. ¿Qué pasó? ¿Por qué en mí no? ¿Aquí dice, no? No, 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 hay tiempo. ¿Por qué te cae mal? ¿Por qué te cae mal, Marco? Es que es todo argentino, güey, no sé. Pero son tan simpáticos. No, pero es que no lo encuentro. Como un personaje. ¿Pero usted lo conoce? Sí, o sea, por la televisión nomás. Pero es que igual como me conocen a mí, porque tú también me viste por televisión. Claro. Hemos compartido unos dos. Y sin embargo, hay cosas que a lo mejor no te gustaron de mí. No, sí lo vi como así. A mí hay mucha gente que me dice, oye, tú estuviste con la Pamela Díaz, ¿no? O la Pamela Díaz estuvo contigo, ¿no? Hay gente que no vio mucho... ¿En una relación amorosa? No, no, no. ¿Tú has descartado? ¿Yo guardo opinión? No, no, no. ¿Sinceremos o no? ¿Cómo no? Porque hay dos años de La Negra que nosotros no sabemos qué pasó. Bueno, ¿qué es el tema de ella? Yo puedo dar una opinión de Hoste acabada, cercana. Porque Hoste es uno de los mejores amigos de mi hermano. Entonces... Ah, pregúntela. O sea, a Hoste yo lo conozco bien. Pregúntela a Arturo Novanto. Lo han carreteado juntos, va para tu casa. Lo he carreteado con él millones de veces, lo conozco bien. Y como personaje televisivo, cuánto... Eso es boludo. Primero, es un imán. Oye, bueno, analicémoslo como personaje. Sí, po. Estamos siendo críticos en este momento. Es como Uchento. Es un imán para las mujeres, Hoste. Sí, sí. Todas las mujeres se mueren por Hoste, de partida. Ya te ganaste la mitad del público teniéndolo en televisión. Y segundo, tiene buenas tallas, la talla del cordobés. Sí. Es como divertido como haga. Es buen tipo. Es buena persona. Yo lo encuentro extraordinario, Hoste. Sí, es bueno. Extraordinario. Es bueno. Es extraordinario. Nada más lo que decir de él. Tenemos más imágenes...